Sí, buenos días. Mirá, es un poco el modo de prevención, viste, dar las inclinaciones climáticas, lo que está anunciado, en fin, es un poco el modo de prevención, procedemos a desalojarlo y al cierre del camping hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que esto pase un poco, ¿no? Bien, ¿cómo va a ser el sistema con aquellas personas que hayan abonado por toda la semana? ¿Qué es lo que va a ser? A esas personas se les deja ya a favor el dinero, o está, inclusive hay un matrimonio que nos pidió para quedarse arriba, se la autorizó, viste. Lo que se evita es de no correr un riesgo más grande, ¿no? De que esto no venga una creciente más grande y no lo podamos evitar, ¿no? Es todo modo de prevención. Igual, contamos con cuatro campamentos al momento, de los cuales tres se van a retirar y se le autorizó a ese matrimonio a quedarse arriba. Bien, sí sabe. Sobre la zona de las cabañas se van a alojar. Muy bien, muy bien. ¿Se tiene idea cuándo puede ser la reapertura? Y cuando pase un poco esto, de repente quizás ni crezca tanto, ¿no? Pero es todo para prevenir, como te digo, ¿no?